Una tremenda fiesta electrónica que se viene y se viene con todo. En una bodega fiól, chicos, está increíble. Ya hay primeras imágenes de cómo se ve la bodega, cómo se ve el escenario. La verdad que es impresionante lo que se viene como fiesta electrónica. Qué bonita que está quedando la bodega, Roby, ¿eh? Sí, sí. Es como la reapertura también de la bodega con esta fiesta. Es como la reapertura de este espacio, como un espacio cultural, digamos. Hermoso. Que la verdad vale la pena porque ya se ha utilizado en otras oportunidades como espacio cultural. Se han hecho diferentes eventos. Pero ha sido un tiempo que había quedado un poco afuera de los eventos. Y vuelve con este italiano que además viene como una bomba, te digo, ¿eh? Sofía Gelardi también es una de las responsables que van a estar allí poniendo música. Y Nobru también, otro de los DJ. Y finalmente este italiano que es todo un referente dentro del tecno. Eso es lo que te quería preguntar. Porque para los que no sabemos mucho de música electrónica, este parece ser uno de los grandes actores, ¿no? La música electrónica tiene diferentes estilos. Sí. Sí. Cuando se habla de Catanio es muy distinto a Hilario Alicante. A este estilo. Porque, claro. Por ejemplo, Catanio es un poco más progre. ¿Sí? Así se llama al estilo que él hace. Hilario Alicante es mucho más tecno. Y Mendoza, la plaza electrónica de Mendoza, es muy tecno. O sea que estamos de parabienes con esto. Hay un gusto sobre el tecno. Y sí, sí. Sin duda, esta fiesta va a ser una bomba. Este sábado, a partir de las 10 de la noche, ya comienza a tocar. Esto es muy riguroso. Las fiestas electrónicas, 10 en punto, empiezan a tocar. Y la hora de cierre es la hora de cierre. No hay chance. Ahora que es raro un italiano llamado Alicante. Raro, ¿no? En realidad se llama Hilario. Sí. Alicante es el apellido. Pero la verdad es que hay mucha expectativa dentro del mundo de la música electrónica. Así que todo el mundo invitado pueden ingresar a la página de GAPS Entretenimientos. Allí van a encontrar los tickets. Y si no, en mi página también. En mi Instagram, en las historias. También allí en las historias hay un link con esta imagen. Y el link para comprar las entradas inmediatamente.